Es de Villa Ballester, tiene 29 años, es artista callejero, bailarín y humorista. Hoy va a bailar Billie Jean de Michael Jackson, va a bailar como Michael Jackson. ¡Fuerte el aplauso para Cristian Mirando! ¡Es Michael! ¡Hola Michael! Le digo Michael ya directamente. Cristian Mirando, bueno, elegiste hacer una rutina de Michael Jackson, algo que solés hacer. Sí, bueno, en realidad trabajo y vivo de esto. Hago espectáculos de Michael Jackson, humor, hip hop, breakdance, un poco multifacético. O sea que bailás más que nada. ¿También podés cantar? Puedo cantar, pero no es mi fuerte. Perfecto, vamos a verte bailar. Después, bueno, para cantar habrá clases que mejor no me voy a meter en ese terreno. Vamos a verte hacer lo que viniste a hacer. Toda la suerte del mundo. Gracias. Lucite, y le damos un fuerte aplauso a este hombre que se quiere ganar su lugar en el conservatorio. Vestido de Michael Jackson, nos quiere convencer. Cristian Mirando. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Voló el sombrero! ¡Tíralo por acá de nuevo! ¡Devuelvanle el sombrero! Ahora empieza un número de humor. Mariana persiguiendo el sombrero. Bueno, felicitaciones. Me encantó. Parecía que había una cinta eléctrica acá como te movías. Increíble. Realmente lo sacaste muy bien al paso. Vamos a ver qué dicen nuestros coaches. Vamos a arrancar con nuestra coach de baile, Eugenia. Hola, Cristian. Buenas noches. Evidentemente es una rutina que la tenés súper aceitada. A mí me quedan muchas dudas si podés bailar otra cosa. Creo que esto que viniste a mostrarnos es lo que hacés y que no te podrías defender haciendo otra cosa. Es lo que yo percibo sin ver más que esto. Puedo hacerlo. Bailo muy bien breakdánagos, saltos mortales, acrobacias, giro en el suelo. Me puedo mantener 30 segundos con una sola mano en el suelo. Claro. Sos b-boy, digamos. Soy b-boy también, sí. Estás hablando sobre el mismo género. Sos b-boy, hacés popping. Digamos, eso es lo que me estás diciendo. Michael Jackson es Michael Jackson y hip hop es más acrobacia, más estilo callejero. No, no, sí entiendo. Yo prefiero... No, a mí es algo que yo ya vi. Digamos, la verdad es que adentro del conservatorio lo que estamos tratando es de encontrar artistas que puedan trabajar las tres disciplinas y si vos te mostraste como haciendo una rutina de Michael Jackson, me parece que eso es lo que tenemos que juzgar. Claro, sí está bien. Creo. Sí. ¿Y qué decisión toma? Nosotros no vamos a abrir la puerta. Nosotros no vamos a abrir la puerta. No van a abrir la puerta. Bueno. Eso significa entonces que no vas a entrar al conservatorio porque hace falta las dos puertas. Pero vamos a escuchar qué dice Nacho. Sí, sí. Ok. Yo creo que no se puede imitar lo inimitable. Michael Jackson fue el artista popular más grande del siglo que pasó. Es algo de otro mundo. Reconozco que debes haber pasado muchas horas y he trabajado mucho y eso te lo reconozco. Pero no se puede imitar a Michael Jackson. Hay cosas que no se pueden tocar. Si te diviertes, seguí haciéndolo porque está divino. Pero no para llegar a ser un artista aquí adentro. Porque tiene que ser más original. Sí. Así que desgraciadamente tampoco te abro. Está bien, gracias. Igual yo les agradezco la oportunidad que me dieron. De verdad. De poder mostrar el talento que bueno, como dijo la señora Nacha, no se puede imitar lo inimitable, pero lo hago porque es un sueño mío que yo tuve de chiquito, ¿sí? Este, imitar a Michael Jackson. Ensayaba 8 horas por día. Está bien. Entonces disfrútalo. Muchísimas gracias. Ya está. Muy bien. Y te sale muy lindo. Chau, gracias. Te sale muy lindo. Felicitaciones, Cristian. Y quizás te lo encuentres porque el artista callejero hace este número en la calle, así que seguramente lo veas y lo aplaudiremos. Sé que lo hace muy bien. Bien.